que claramente se ve que es el que mejor domina, el que le ha ayudado a llegar al puesto que tiene en este momento que es el top 1 de Powerline, muy bien merecido porque le ha jugado de una manera increíble y pues vamos a empezar con el macho, vemos aquí como JPC se va por NES y empieza firmemente con ese side B a doble fair que logra aumentar un 37% y vemos aquí a Sky que reacciona, uy, buen parte de Sky, ya 70% empezando el macho por parte de SkyJ y ahí JP logrando hacer el daño poco a poco con los fairs jugando igual muy agresivo, los dos jugadores están jugando muy agresivos vemos aquí como el revenge del side B lo consigue y aprovecha muy bien para meter esos smashes JP pero más inteligente en esta ocasión SkyJ para poder subir y aprovechar el árbol que tiene y vamos a ver que conecta ese side B muy buena parte de jugado de Sky ya tiene el revenge, otra vez lleno uy, lo consigue conectado, otra vez volvió a conectar el love B y en esta ocasión el side B ya elevó prácticamente un 55% de daño y hace el revenge al rocket pero SNR se lo va a llevar SNR se lo llevó, ya está en una situación igual muy de números rojos SkyJ y veremos que puede seguir en esta ocasión si, otra vez vamos a ver que conecta el side B y lo va a matar vamos a ver como responde JP ante esto, otra vez el revenge pero vamos a ver, uy buscando el combo gaming que está buscando JP pero no lo consigue nada logró conseguir un 38% en un trade que tuvieron ambos jugadores y tenemos una stock de diferencia que pues está ayudando a SkyJ y otra vez en esta ocasión regresa de la misma manera para aprovechar el árbol que tiene Swap B si, vamos a ver si, uy, otra vez buscando el revenge y Sky va a llegar, no va a llegar, uy no va a llegar, se piña y se va al abajo eso le está costando a Sky arriesgarse tanto pues aquí el combo lo quiere conectar al fer uy, y va a regresar conecta el side B SkyJ y decide no hacer nada para que se quede ahí pues un poco raro la manera de como terminó eso pues tienes tres opciones o pegarle y a ver si le hace stage spike pero le da situación de tech este elevarlo hacia arriba que yo creo que es la peor que podría hacer porque lo ayudas a regresar y esa que es el no hacer nada y esperar a que bufee a un inner dodge que fue lo que pasó en esta ocasión y ya no logró regresar es JP y pues vamos a ver, se van a Final Destination, va a ser juego 2 Sky se queda otra vez con Incinioror y JP se va a quedar con S empiezan ahí especiando con los PK Fire de JP pero ese fue el backer, no me equivoco fue exactamente lo que fue el backer no sé que un side B que logra, bueno pues lo falla algo situación muy extraña que podemos ver con Sky que falla el side B pero pues, digo pues no siempre se va a tener una perfección en ese día si así es y vamos a ver si JP ahí quitando daño, buscando buscando aprovecharse pero Sky aprovechándose más de los proyectiles de JP y uy, casi le iba a romper el escudo si, si, si le ayudó bastante a poder hacer ese shield ahora sí que bajarle todo el shield pero pues no logró romperlo, fue un golpe aquí otra vez vemos el B neutral que manda pues hacia afuera JP y regresa de una manera muy buena si, y vamos a ver que Sky le va a costar tu premiarlo porque pues prácticamente va a ser imposible porque el regreso de Ness tiene tiene hace daño, no? si pues tiene una es muy complicado tu premiarlo y vemos aquí como el up smash será suficiente para tener con la primera vida de lo que es Sky J con su tag de plus ultra muy conocido y ese dash attack también será suficiente para quitar nuestra vida de J uy, ese parry a Sideby bien hecho por parte de Sky veinticinco por ciento daño ahora cuarenta y uno por ciento ahora cincuenta y cinco por ciento está, no estamos viendo un Ness Garden muy bueno pero no logra efectuarlo del todo pero ese daño que está aumentando la ventaja para Sky para Sky ha sido bastante bueno el revenge logra regresar JP revenge cargado por parte de Sky vamos a ver si lo aprovecha está cargado al máximo vemos si puede lograr quitárselo uy, ese dash attack bien hecho por parte de Sky ya no tiene el revenge pero el daño si se lo llevó y vemos que ya está un ciento veinticinco por ciento decide mandarlo hacia arriba a ver si logra matarlo pero no lo hace el doble parry por parte de Sky doble parry al Sideby al Loveby ya no logró hacerlo ya vemos una situación más pareja aquí tenemos la situación de J y vemos si pondrá su yoyo como siempre uy, quiso atraparlo ahí con el yoyo pero Sky dijo no yo regreso bien vamos a ver que puede hacer JP para poder quitarlo en estado con los dos están en números rojos esos parrys óptimos de Sky si, hay que ver vuelve a mandar hacia afuera a Sky y ahí ese ahora si que el Loveby lo regresa al escenario pero lo vuelve a mandar hacia afuera y con el Loveby lo está manteniendo a raya jogleándolo para meterle ese ojal castillándole el revenge ahí a Sky pero vemos que ya ese Sideby le quita el stock y esto ya está más parejo por parte de los dos vamos a ver quién se lo puede llevar ahí uy, vemos la conversión del Fair al Forward Smash si uy, esos combos de JP buenísimo su parte de JP si, ya consiguió una ventaja de casi el 80% de lo que tiene en este momento vemos como pone otra vez en una situación muy peligrosa a Sky y Sky regresa pues bien al escenario pero está en una posición bastante peligrosa si, vamos a ver que conecta ese Sideby uy, ya está en situación de peligro JP vamos a ver qué puede hacer para el backer que lo manda afuera del Stage uy, buscaba el neutral ahí el neutral del V para quitarle el stock pero no logró conseguir nada ese Fair que se lo saca del Stage uy, qué lástima pegó en el en una zona muy extraña porque no debió haber rebotado sí, rebotó no debió haber rebotado yo estoy en la edad que si lo tufremió o no no, no lo tufremió porque cada vez se fue en Freefall sí, rebotó se fue en Freefall, rebotó y ya no logró poder hacer el JP segundo, vi que pueden haberse realizar lo que son los Nes o los Ducas pero pues esta no fue la ocasión ahora sí, nos vamos a ir a Pokémon 2 los dos se quedan con los mismos personajes vamos a ver qué qué pueden sacar de esto si JP puede puede hacerle algo a Sky puede ganarle o si Sky sigue tomando venancia pero muy parejo aparte de los dos muy bien jugado aparte de los dos los dos tienen combos consistentes tienen tienen el neutral muy bien y vamos a ver qué qué hacen de este juego sí, aquí vemos el doble del neutral V de Sky V que ya logró conectarlo los Ivy que está metiendo JP para generar un poquito de presión a distancia pero pues estamos teniendo un matchup muy even en este momento así es muy even ahora ese neutral V de Uy, lo busca y bien hecho por parte de Sky bien fue muy arriesgado pero aún así fue muy buen acertado sí, la verdad estuvo muy arriesgado lo que hizo porque era o lo agarraba o muy difícil regresar yo creo que sí lograba regresar pero lo pone en una situación muy desvelta lo sé así es y vamos a ver estamos viendo cómo Sky está aprovechando mucho el armor que tiene su Ivy para regresar al escenario sí y este Uy, ese Jojo le quita la oportunidad a Sky de regresar al stage pero vamos a ver si conecta el side B no lo logró conectar pero esos uppers le logran quitar daño 58% de parte de JP y ahora 80% y situación de peligro de JP vamos a ver qué puede hacer Sky sí, vemos aquí otra vez la situación de Edge Garden Sky lo está buscando al máximo en esta ocasión sí logra hacerle el revenge pero JP lo agarra para poder quitárselo y no lo pueda aprovechar sí, estamos viendo aquí que Sky anda aprovechando muy bien los proyectiles que está tirando JP para poder recargar su revenge y poder hacerle más daño no sé cómo lo veas tú por parte de Sky pues lo está haciendo bastante bien pero vemos cómo este Rocket va a ser suficiente para terminar con nuestra segunda vida de Sky vemos aquí cómo intenta hacer un read a un roll por JP pero no lo consigue JP se mantiene firme en su ahora sí que en su posición pero veamos si JP logra conseguir una ventaja mayor que lo dudo mucho porque con ese upthrow no será no logra conseguirlo y ya esto está parejo 0-0 un stock cada quien ahí JP respondiendo con los PK Fires pero Sky ahora sí respondiendo con el Neutral B 47% de daño por parte de JP viene el Neutral B para poder quitarse la presión que le puede lograr generar Ness la verdad sí y aparte el Neutral B de Ingenier dura demasiado y no se le pueden confiar tres o cuatro golpes la verdad no estoy muy seguro de cuántos sean y vemos aquí como casi lo guimpea con el Up B pero no fue suficiente y se pone una posición muy mala JP no logra aprovechar este esta ocasión en Sky y tenemos una situación muy complicada en este momento vamos a ver ya Sky con su Revenge quiso conectar el Save B pero no lo logró vamos a ver si si JP consigue algo de esto el Jojo lo logra alejar y le hace el Up B pero no logra matarlo lo tenemos en situaciones pues ya números rojos los dos estamos en situación de Last Hit Last Talk otra vez Sky J recargándose muy bien el Revenge aprovechando todo y como lo ha tenido usando muy bien ese Up B pero tampoco fue suficiente tenemos un muy buen día por parte de JP pero se lo va a llevar Sky si se va tenemos un 3 a 0 parte de Sky J